Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Bienvenidos, estas son las noticias más importantes del día. En noticias internacionales, la cifra de muertos en el ataque ruso el sábado pasado contra un supermercado de la cadena Epicenter en el noreste de Ucrania asciende ya a 18, incluida una niña de 12 años y el de heridos a 48. Así lo informaron las autoridades ucranianas, lo que lo convierte en el ataque más mortífero que Ucrania ha sufrido en varias semanas. En noticias nacionales, a pesar del registro hasta abril de al menos 15 precandidatos y candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las elecciones del próximo domingo 2 de junio serán las más limpias en la historia del país. López Obrador sostuvo que se informaría sobre la participación de la Guardia Nacional para garantizar que no haya violencia durante los comicios. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación informó en sus redes sociales que ante la negativa de parar el ecocidio en la Riviera Maya, el Gobierno de México clausuró las actividades de la empresa pétrea Sactum en un previo de 2.400 hectáreas en Quintana Roo. En noticias locales, el INE ha informado mediante una circular que este viernes 31 de mayo será el último día para recoger la credencial de elector para aquellos que solicitaron una reimpresión por pérdida o robo antes del 20 de mayo. Se espera que aquellos que aún no han recogido su credencial puedan obtenerla en esta última oportunidad. Por otro lado, las comunidades indígenas de la zona Tenec, en la Huasteca Potosina, denuncian el abandono de los hospitales rurales por parte de las autoridades debido a la falta de insumos básicos como agua, suero e incluso hielo necesarios para reanimar a los afectados por el golpe de calor en la región serrana. Aunque los hospitales rurales están en proceso de federalización bajo el programa INSS-Bienestar, el presupuesto federal aún no es suficiente para que estas regiones fuera de las cabeceras municipales reciban los insumos esenciales. Para finalizar este martes se llevó a cabo el foro de propuestas entre candidatas al Senado de la República por San Luis Potosí, organizado por el INE. Destacó la ausencia de Ruth González Silva del Partido Verde Ecologista de México, Rita Osale Rodríguez Velázquez de Morena y Teresa Mendoza Rivera del Partido del Trabajo. El foro tuvo como objetivo fomentar la participación ciudadana y proporcionar a los votantes la oportunidad de conocer las propuestas de las candidatas. Las únicas presentes fueron Verónica Rodríguez Hernández de la Coalición Fuerza y Corazón por México y Josefina Salazar Baez de Movimiento Ciudadano. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben y saben la noticia.